¡Suscríbete! 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 ¿Dónde están los hombres solteros? ¡Levanten la mano todos los hombres solteros que no somos derevos! ¡Arriba, cabrones, dice él! ¡Vaya para la gente de Veracruz! ¡Vamos a ver, Veracruz, en serio! ¿Dónde están los hombres que no son jugueriedos? Que no tocan alcohol, que no tienen vicio ¡Hombres que no son viciosos! Le van a dejar los ruidos señores, dice ¡Señor Bonito! ¡Señor Bonito! ¡Los solteros y solteras están en las listas del baile, señoras, señores! ¡Vámonos, dice! ¡Vámonos, dice! ¡Los que no se amargan en la existencia! ¡Levanten la mano arriba, no sea usted agua! ¡Fiesta, no sea usted agua! ¡Biel! ¡Vámonos, denle a Miel de Bonito! ¡Gracias a la raza de Veracruz, dice, compadre! ¡Continuamos! ¡Vámonos, denle a Miel de Bonito! ¡Vámonos, denle a Miel de Bonito! A ver los hombres que están seguros que les gustan las mujeres. Salúdenme con la mano arriba a los que están bien seguros que les gustan las damas, compadre. Eso, puro chingones, dice el señor bonito. Ahí están la gente, ahí están la gente. Felicidades. Esto se pone sensacional. A ver las mujeres que mandan en la casa. Levanten la mano arriba a las mujeres que mandan en la casa. En este tiempo moderno las que mandan son las damas. Arriba las mujeres, chingón, hombre. Vamos, dice el señor bonito. Y arriba las luchas. Y ahora los meseros y meseras. Un saludo, señores, meseros. La gente que no se avergüenza de ser del Estado de Puebla. Arriba las manos de la casa. Continuamos, señoras y señores. Ahí está la novia al centro de la pista. Hay que bailar, hay que darle gusto a gusto porque recuerden que lo bailado y lo gozado es la única ganancia. Lo bailado y lo gozado, nadie nos los quita. Vámonos con esto y suena bonito. Se llama Tomito, vamos a darle. Hasta parece la fiesta del carnaval. Ahora giran al revés. Giran al revés para que no se canse. Al revés. Sentido contrario. Esa es la fiesta del carnaval. ¡Arriba, señoras y señores! ¡Qué bonito se ambiente! ¡Eso! El señor de la secundaria, la secundaria, la secundaria. ¡Continuamos! 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 ¡Vámonos! ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Seguimos, seguimos! Para la gente que viene de fuerza de Los Ángeles, del estado de México, de la ciudad de México. ¡Vámonos! Para la gente de San Nicolás. Ahí está la pequeña botellita. Para tener un trapito de la botella. Le echen un aplauso al novio, que es Álvaro. ¡Vámonos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ahí está la pequeña botella! ¡Vámonos! 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 Ahí está la botella, papá Saludcita de la buena Eso es todo Ahora denle un traguito a cada uno de los que están bailando con usted Y también los que no están bailando, compadre Usted ya conoce a su compadre, a su puñado, a su hermano, a su primo, a su amigo Denle un pequeño trago que se ponga chico, que se aliviale, que se ponga las pilas También en las ramitas puede, como que no arriba las mujeres Todos venimos y nacimos de una mujer Así que arriba las mujeres, señores Continuamos, dice ¡Soy bonito! ¡Evado! ¡Vámonos para Guerrero! ¡A mucho más! ¡A Guajaca ya! ¡Vámonos para Catorce, arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Una fe de peligrosa! Señoras y señores El día catorce El día catorce Estamos trabajando ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, 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 ay! El vecino, la que sigue ¡Trá bien! ¡En un nuevo compadre! ¡Arriba, remueble, remueble! ¡Mueble! Y esto sí Arriba los borrachos oye Ahí está otro hombro de otro caballero No se le vaya a caer con paria Vájate, levájate, levájate Otro hombro de otro caballero Otro hombro de otro caballero de la mitad Que se van a estar hundiando A salud de los novios Eso es su nombre Salucita a los recién casados Allá con la señora cohecha de la nacional Se distrae la operación A los tres señores y a las supermercidas Otro hombro de otro caballero Que se van a entrar a la botella ¡Vájate! 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 ¡Momás, compadre! ¡Sigue sonando la botella! ¡Sigue bailando la novia! ¡Consientan a la novia! ¡Vájate! 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 Vamos a bailar todos y todas, entre mujeres y hombres, que lo bailes, que bonito, ¿no? Bien, chale bonito. Bien, chale bonito. Bien, chale bonito. Bien, chale, chale. Bien, chale, ingeniero de audio, técnico de la cámara, y todos los cháveres, tan técnico, súper profesional. Bien, chale, chale, chale. Bien, chale, chale. Bien, chale, 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 chale. Bien, chale, chale. Bien, chale, chale, chale. Bien, chale, chale. Bien, chale, 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 chale. Bien, chale, chale. Bien, chale, chale. Bien, chale. Bien, chale. Bien, chale, chale. Bien, chale. Bien, chale, chale. Bien, chale, chale. Bien, 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 chale. Gracias.